¿Sabes un único de mis tú? Pues mira, déjame decirte que yo hasta me he sentido mal, porque al parecer a la única que no han acosado es a mí. Nadie me acosó, no lo puedo creer. No, hombre. De verdad. No, porque de verdad, óyeme una cosa. No, no lo creo yo. Lo primero, no, porque ponte a pensarlo de verdad. ¿Quién se va a meter conmigo? Lo primero es que yo no me voy a quedar callada. La que iba a salir a decir eso de primero era yo. ¿Entiendes? Entonces, el acoso, yo aquí en República Dominicana como que no lo, no sé, como no me ha pasado, yo como que no lo codifico. Aquí no es verdad que ningún dueño de ningún canal te dice que te voy a poner un programa. ¿Quién le pone un programa aquí? O sea, pero dime, eso es mentira. Aquí ni te ponen programa, tú sabes lo caro que es el programa. Eso no puede ser. Yo no te estoy hablando donde yo me he movido. Yo no te estoy diciendo que si, por ejemplo, que si, por ejemplo, hay una muchacha que quiere ser bailarina, el productor no le diga cualquier cosa, que ahí es más factible, porque es un asunto de poder también. O sea, acuérdate que yo esto no lo hago porque lo necesito, ni tampoco soy una mujer sumisa, ni tengo la autoestima bajita. Entonces, ese abuso de poder que se comete cuando tú acosas a un empleado, es precisamente porque la persona es vulnerable. Entonces, yo en ningún momento de mi vida he sido muy vulnerable, que digamos. O sea, que nunca te dieron una palmadita, una nalgadita, una mirada insinuante. Bueno, mirada insinuante, eso es, aunque no hayan trabajado con esas personas, que me pasa el día a día. Una propuesta indecente así. Jamás me han hecho una propuesta indecente. Ve, mira algo que tengo aquí, o sea. ¡Segura! Mejor se le hacía yo. Pero venía preguntando de allá atrás. Eran conmigo, que igual ustedes lo saben. Yo aquí no.